Música Correntinidad emotiva El labio es color rubí Mi pena se hace canción Cuando te quiero soñar Y entonces el corazón Y el alma quiere encantar Hola soy Dayana Bejarano Mi nombre artístico es Rayuja Diez años comencé a cantar Después a los once recibí mi primera guitarra Que mi primera guitarra fue una guitarra eléctrica O sea, ya no tuve una guitarra criolla Siempre fui muy soñadora y recuerdo Yo vivía en Formosa Recuerdo decirle a mi profesora de música Que quería cantar Como estaba en Formosa yo era la correntina Entonces un 25 de mayo en el colegio Don Mojo Donde estaba en Formosa Mi primer canción fue a mi corriente Esporá que hoy me acompaña en los escenarios también Pero desde la música electrónica Cuando salgo de la secundaria Creo que nunca contesto Cuando salgo de la secundaria Yo quería estudiar comedia musical No se pudo porque tenía que ir a Buenos Aires Entonces comienzo a estudiar diseño gráfico Que después no supe que todas estas herramientas De entender como un concepto, un proyecto La carrera musical también se trabaja de esa manera No solamente es la música Sino que Dayuja es un concepto, es un universo Que tiene que ver con las visuales, con la gráfica Con la imagen en sí, con un concepto, con el contenido De que se habla Toda esta fusión de elementos La ropa, el maquillaje Es... Fusión, fusión de cosas Fusión de conceptos Fusión de artes Entonces me parece súper rico Poder juntar todo este conocimiento Que traje gracias a mi carrera Y bueno, y a creencias de la vida Para llevar a otro nivel Y no solamente darle importancia a la música ¿No es cierto? Sino trabajarlo como una profesión Como tiene que ser La fusión de géneros musicales Siempre estuvo o viene desde la pregunta ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Junto conceptos, en este caso géneros Al menos yo no conocía que se hayan juntado, ¿no? Entonces esto es como un prueba-error O como jugar un poquito dentro de la música Que justamente esta es producción musical Probar, intentar, tratar de unir Y me han invitado hace dos años Y todo esto gracias a la pandemia Porque cuando paramos todos Y tuve el tiempo de poder estudiar y de formarme Me encontré diciendo ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Junto el chamamé con la música electrónica Que es lo que a mi La música electrónica me gusta mucho Porque yo vengo del funk Entonces de la música disco Y esas ganas de bailar con la música Más el club de fusionar con un género muy regional Como el chamamé, el folklore, el carnaval Fue todo un desafío Y bueno, lo pueden conocer con Sui Forastera Que es mi trap-mameo, mi chamamé electrónico Con Lunática, que también se junta batucada Y música electrónica Y Arde, que es mi último lanzamiento Que yo le doy como un chacahouse Son tintes folclóricos con música electrónica Y todo esto es una prueba, error, probar Y cuando yo siento que me dan ganas de bailar con lo que estoy haciendo Voy por ahí Yo creo que hay dos públicos El que me conoce y el que no, ¿no? El que me conoce Vamos a arrancar por el que no me conoce Yo sé que estoy haciendo un proyecto disruptivo O que propone algo nuevo Me animo a mostrar en escena Esta idea de que, por ejemplo El chamamé es muy conservador y no puede tocarse, ¿no? Entonces, desde el respeto y desde la esencia del chamamé Tratar de llevarlo a nuevas generaciones A nuevos paisajes, a nuevos sonidos y a nuevos discursos Me parece que es animarme Y que la gente se sorprenda Puede que le guste o puede que no le guste Pero por lo menos presentar un proyecto Que quizás no sabías que necesitabas Pero bueno, que cuando lo escuchás decís Ah, mira, esto es lo que se viene Por lo menos es la nueva generación del chamamé O del folklore, ¿no es cierto? Es una forma de expresión, la fusión Porque yo soy una mezcla de experiencias de vida Como Correntina me interpela el chamamé Pero también en mi crianza tuve música disco de los 80 Entonces, no puedo negar esto que soy yo, ¿no? Y por otro lado, el público que sí me conoce Siempre me gusta mucho preguntar Y aprender de la otra persona que me ve, ¿no? Lo que me dicen es Queremos bailar pero no podemos dejar de mirarte Porque pasan muchas cosas en el escenario Y me parece que está bueno este dinamismo dentro del escenario Como te encontrás baile, el chamamé Pero de repente se convierte en música electrónica Que esto conforma un show, ¿no? ¿cierto? Entonces, para el público que sí me conoce Sabe que se va a encontrar ese dinamismo Y lo primero y principal, ganas de bailar Yo desde mi habitación, cuando comienzo a producir Es lo que busco Estoy produciendo, cierro los ojos Y cuando comienzo a bailar Lo que pretendo es que se genere ese mundo Esa rave del litoral que hoy llamo Y a los 16 comencé a cantar en los escenarios Porque trabajaba en casinos y demás Obviamente que ahí tuve el conocimiento de un montón de géneros musicales Porque tenía que entretener, ¿no? Pero también me hizo esto de conocer el escenario Hablar con las personas Comenzar a leer el público Que eso es súper difícil Porque a mí me cuesta un montón hablar Me costaba, ahora ya no tanto Pero me costaba mucho esto de mostrarme a mí misma Pero después, con el tiempo Conocí lo que era ser yo Y no solamente entretener Sino conocerme como artista Y como persona decir ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Cómo lo siento? Y también, digo Yo antes no sabía lo que era Que un artista se suba al escenario Y pueda cantar sus propias palabras Sus propias canciones Y hoy lo disfruto un montón Y lo estoy haciendo Así que... Siempre me gustó escuchar mucho, mucha música Y cuando cantaba o tocaba con bandas Justamente lo hacía desde la escucha De escuchar un montón De saber cómo sonaba cada género musical Que tenía el chamamé Que tiene el rock Que tiene el pop Y después como productora Cuando me di cuenta Que era productora Porque en realidad Dentro de una banda Era lo que yo hacía ¿Qué pasa si probamos esto? ¿Cómo suena el bajo? Probá esto O sea, yo lo hacía eso Sin saber que eso era una producción musical No estaba produciendo una idea Me pude formar como productora musical Pero siempre Creo que pasé los límites Gracias a la curiosidad Y a las ganas Entonces una mezcla entre Te autodidacta Curiosidad Y obviamente que formación también Mis redes sociales son Dayuha o Key en Instagram Y Dayuha Uno pone en Google Dayuha Y te puede aparecer mi canal de YouTube Instagram Spotify Y otras redes En las cuales Es súper importante Siempre digo, ¿no? Si uno no puede O no tiene el tiempo De pagar una entrada O de ir a ver un show Dar un click Dar un me gusta Seguir a un artista No solamente a mí Sino a un artista Emergente Se ayuda un montón ¿Y por qué? Las productoras Que generan eventos Que generan espacios Tanto acá en Corrientes Como en la región Y en el país Y hablando también En el mundo Ven Qué cantidad de seguidores tenemos Cuántos me gusta Todo el movimiento digital Es súper importante Para un artista emergente Así que te invito A que me sigas A Dayu Hockey En Instagram Y en mi canal de YouTube Y las redes son Algo fundamental Para el artista Hoy por ejemplo Uno de mis objetivos Es internacionalizar el proyecto Ya sea en el país O fuera del país Y justamente Para hacerlo Necesito de seguidores Necesito De gente que acompañe, ¿no es cierto? Y también de entender Que esto es todo un concepto Y una forma de vida Como cualquier otra profesión Soy cor年前 Soy corastera De liberar Soy corastera Soy corastera De liberar Quiero alentar a todos los artistas y no solamente en la música, cualquier tipo de expresión, hay que formarse, hay que tener muchas ganas y es un mundo súper rico y que te podés encontrar con otras personas que sienten y pasan de la misma manera, desde las frustraciones, desde las inseguridades, desde también los aciertos y de las búsquedas. Somos un montón de artistas que queremos crecer, queremos expandir y que queremos compartir nuestro arte y que es posible, hay que compartirlo, siempre va a haber alguien que le interese, que le guste, que quiera compartir, así que hay que compartir, animarse, aunque sea algo muy chiquitito, se te van abriendo otras puertas. Y no es magia, es trabajo, es mucho trabajo. Eso sana un montón, sana la salud mental, la salud emocional y eso es algo que también siempre trato de hablar mucho, de decir, de hablar, de tratar el cuerpo, la mente y de compartir en comunidad.